Ahora estamos haciendo referencia a las denominadas lanchas, también hubo otra palabra por la que eran conocidas los carros de finales de los años 50 y entrados los 60 que eran los batimóviles. Este es un representante de ellos, ustedes pueden ver el diseño que se parece más a un vehículo acuático que a uno de ruedas. Es las denominadas lanchas, pero este tiene una reminiscencia a ese batimóvil que usaba Batman a comienzos de la década de los años 60. Este es un Chevrolet Impala Supersport del año 1959. 1959 es el primer año de producción de los Impala, que es una referencia un poco más deportiva, por así decirlo, de la Chevrolet producido por General Motors Corporation entre el año 1959 y comienzos del siglo XXI, bajo la referencia Impala. Tiene un motor de 8 cilindros en V de 4.600 centímetros cúbicos, es un carro que daba la apariencia de ser muy veloz, muy rápido, es convertible, esta capota se retrae. Y adentro podemos ver la construcción del vehículo que era de formas muy redondeadas, era de formas que también hacían alusión al tema aeronáutico de esos años, que estaba muy en boga por esos días porque era la implementación de las turbinas que reemplazaban las hélices de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. También las formas de los vidrios son muy especiales. Miren el vidrio como llega hasta bien entrada a la puerta, da la curva, acá son vidrios que son un poco complicados de conseguir, de reparar, etc. Muy interesante también ver la cola del carro. Miren la cola como era, como caía acá de esta manera, en un guiño a las líneas curvas de la época. Y es un carro que está inspirado también en los animales marinos, en una mantarraya, por ejemplo, o en los animales marinos rastreros. Este es el Chevrolet Impala de 1966. Gracias.